Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy voy a tocar para ustedes la canción de un compositor folclórico mexicano que se llamó Tomás Méndez. Esta canción que voy a tocar se llama Apuñalada Trapera y yo creo que va dedicada a todos aquellos que traicionan a sus amigos dándoles una apuñalada trapera a la mala. Este compositor lo podemos clasificar como compositor folclórico. Un compositor que componía de oído, o sea no era músico de partitura, era lírico. Le encantaba componer sin apegarse pues a partituras y notas y todo eso, más o menos al estilo de José Alfredo Jiménez. Tomás Méndez fue hijo de Juan Méndez y María Sosa. Su padre era minero y murió de tuberculosis. Su familia era numerosa, tuvo seis hermanos, Agripina, Ángela, Amada, Antonio y Juan Manuel. A la edad de 11 años comenzó a trabajar repartiendo canastas de comida en el tiro de la mina, Buenos Aires. Casi ha terminado la escuela primaria. Desde luego obtuvo trabajo en la hacienda proaño cuyo dueño era el estadounidense Joe Wright. Tomás Méndez trabajó como niñero del hijo de tres años de edad de este señor. Durante la ausencia de Méndez, el pequeño murió en un trágico accidente. Wright y su esposa decidieron abandonar el pueblo recomendando a Méndez para un trabajo en el hospital del cual ellos eran dueños. Sus primeras composiciones. Influido por la vida campirana, comenzó a componer sus primeras canciones, las cuales dio a conocer en el burdel local. Entre las primeras composiciones destaca Pervertida, un título igual al de otra canción de Agustín Lara, pero con diferente contenido, por supuesto. Estudió un poco de solfeo con su gran amigo, el pianista y organista Manuel Almanza Angón, quien fuera director de la reconocida sonora sacautecana. Pero al poco tiempo, abandona las clases por ser un músico lírico que componía de oído y que prefería seguir tocando así, como lo comenté anteriormente. Se trasladó a Ciudad Juárez donde conoció a Gabriel Gómez, quien años más tarde le grabó un disco de acetato. Luego se fue a la Ciudad de México, en donde vivió con una tía de nombre Elena Aguilera, en la calle de Rosales, muy cerca de la Lotería Nacional. Obtuvo un trabajo en la XCW como jalador de aplausos del programa de Severo Mirón. Durante su primer año en la capital, compuso una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe, la cual fue interpretada por Lola Beltrán, repetidas ocasiones el 12 de diciembre en la Basílica. Se dice que Paloma Negra fue escrita para Herminia Salas. Después incursionó en la radio, pero lo que a mí me llamó mucho la atención fue que conoció, moviéndose ahí en los pasillos de la XCW, conoció a varios cantantes, a Miguel Ásévez Mejía, pero en una reunión en la casa de Emilio, el Indio Fernández, Tomás Méndez conoció a Lola Beltrán. A partir de ese momento se convirtió en su compositor. En 1952, o sea, un año después de que yo nací, compuso las canciones La Luna Dijo Que No, Habana, Que Me Toquen Las Golondrinas, Tres Días, Puñalada Trapera, que es la que voy a tocar ahorita, Desafío, El Tren Sin Pasajeros, Las Rejas No Matan, Guapango Torero. Todas estas canciones se las cantó Lola Beltrán con gran éxito. Y también compuso Gorrioncillo Pecho Amarillo, y ¿cuál creen? Cú, cú, rú, cú, cú, paloma, que tanto éxito le dio a Lola Beltrán, La Muerte de un Gallero. Así que también Don Tomás Méndez fue un gran compositor mexicano. Bien, pues murió en 1995. Esta es la vida de Don José Tomás Méndez. Espero que les guste la canción. Ah, les voy a comentar. Esta canción la voy a tocar en sonido de acordeón. Este, este chulada de Yamaha, que es un PSR-E453, me da todos los sonidos que quiera. Aquí tengo una orquesta tremenda. Acordeón, trompeta, bajo, guitarra, saxofón, marimba. Todos los instrumentos aquí están. Nomás es cuestión de cambiarle aquí un registro, y se convierte en ese instrumento. Van a ver que este sonido de acordeón es muy, pero yo os dijera que un 99.5, 99.9, idéntico al de un acordeón. Y no, no sale de un acordeón, para que no se engañen. Sale de este teclado Yamaha. ¿Ok? Espero les guste. Suscríbanse a mi canal. ¿Ya? ¿Cuántos van? Como 369, 370 suscriptores. Contigo seríamos 371. ¿Sale? Gracias. 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 Gracias.